Aquí hay que poner la musiquita épica de Attack on Titan ¡Eh! Que decepción de Gon Es el arco que me quiero morir ¡Vamos! Tante preciero la muerte que jugar con Hanzo ¡Dame veneno! ¿Por qué, Macri? Va a ser Hanzo, es Attack on Titan Si no eres japonés, no es Attack on Titan ¡Tiene razón! ¡Uh, menudo salto despega, tío! ¡Sí, sí! ¡Vuela un huevo! ¡Loco! ¡Eliminado! ¡Eliminado! ¡Vale, vale! ¡Quedan dos! ¡Esto está hecho! ¡También tienen mil de vida! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muere, Titan! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que todavía no hemos salido del spawn! ¿Por dónde vais? ¡Ah, Dios mío! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Joder, qué velocidad! ¡Pobre Macri! ¡Pobre Macri! ¡Que cajones! ¡No solamente hay Winston! ¡También puedo coger Reinhardt! ¡Y soldado! ¡Y Orisa! ¡Joder! ¡Pues yo solo puedo huido! ¿Tú solo huido? ¿Entonces quizás tú seas el titán? ¡No! ¡Porque tengo 200 de vida! ¿Soldado? ¿Soldado? ¿Por qué estás soldado? ¡Oh! Pero al menos soy Spiderman ¡Ah! ¡Claro! ¡Por eso es Attack on Titan! ¡Porque estos son los ganchos! ¡Ah! ¡Pero tío! ¡No puedo disparar con soldado! ¡Yo no puedo disparar tampoco! ¡Qué cojones! ¡Solo puedo hacer físicos! ¡¿Qué es esto?! ¿Qué es esto?! ¡What?! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No lo entiendo tío! ¡Ata con Titan! ¡No lo entiendo! ¡Pero te crees tú! ¡No entiendo este modo! ¡¿Qué truño es este?! En Attack on Titan no hay... ¡Uff! ¡Shit! Me ha matado a Winston. ¡No hay armas! ¡Por eso pone realistic! ¡Aquí hay que poner la musiquita épica de Attack on Titan! Ni, ni, ni... Ni, ni, ni... ¡TAdamat startup! ¡TAdamat startup! ¡Ni, ni, ni... Свaya... ¡¡Dios! ¡Mirá como van los monos! ¡Van súper rápido! ¡Ah, no pueden atacar! Solo hacen daño saltando Y eso nos hace Daño saltando encima nuestra, tío Bueno ¡Ah, no puede entrar! ¡Uy! Casi Se mueven demasiado rápido Quedas tú y otro más ¡Aaah, mío! Es que te destruyen O el daño que hace el salto Ah, pero es que lo duermes Y no se mueren, ¿sabes? Es imposible No tiene sentido En nuestra partida solo hay Agentes de Talon y Junkers Que en este caso es Junker y Rojo Por un poco complementar, que no hay héroes de defensa Y tampoco hay héroes de Héroes tanque de Talon Y además hemos metido a Ana porque de Talon No hay healers Pero, ¿qué héroes tenemos En el equipo de Overwatch? ¿Tú qué te lo sabes? Vamos a ver, teníamos a los 4 Dove Rising A Reinhardt, Mercy, Torbione y Tracer Y luego hemos añadido pues al Soldier ¿No? Al Soldado 76 porque es el comandante Y aquí más a Winston Porque es Winston Es icono de Overwatch Es el primer trailer No hemos metido a Blackwatch No Quizás Torjón para ataque sea un poco jugado Que tengan ese problema Y le falta Le falta a Winston Es el último que salga Dios, Dios Estoy solo Pero es que no entran Están entrando ahora, eh Por la derecha Ya le veo Bueno, tampoco es que esto esté muy balanceado No es que este esté balanceado Pero Al menos no es Creo que me va a dar estas cosas Si, no es el que hemos jugado antes de los Winston y los Dardos de dormir Uf, 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 uf Va, va, va Quiero entrar, tío, matar a alguien Porque siento que no estoy haciendo nada Mira el Killpid Lo, ¿como has matado? Si En el último momento Me voy ¡Aaah! Espera, Josemi Por el vídeo ¡Ole, ole, ole! Por la pesita Por el parter ¡Aaah! Que muy bueno Estaba desesperándose ¡Ana, Ana! ¡Uf! Espérate, espérate, espérate Que voy con Muere, muere Martillo va Que buena ¡Fly of the green! ¡Fly of the green! Cuidado ¡Cúbreme, cúbreme! ¡Uy, toma! ¡Uuuh! Buenísima ¿Quién ha vuelto? ¡He pillado la sombra en invisible! ¡He pillado la sombra en invisible, loco! ¡Ja, ja, ja! Justo como lo planeamos ¡Ja, ja, ja! ¡Loo! ¿Cómo ha sido eso, tío? ¡Ja, ja, ja! ¡Me le ha vuelto a cargar a la Wido! ¡Apagando las luces! ¡Sí! ¡Otra vez casi pillado la sombra, tío! ¡Oh! ¡Están pillando el punto! ¡No puede ser! ¡Nada, ya está! ¡Solucionado! DPS Mercy lo arregla todo ¡Es que vamos bien! ¡Buah! ¡Me encanta Tracer para matar a... A Rojo! ¡A todos! ¡Va! ¡Estamos captando ya! ¡Qué velocidad! ¡Oh, Dios, no! ¡Ay, mierda! ¡Me ha hackeado! ¡Arriba! ¡Te bañaste! ¡Te bañaste! ¡Otra vez con esta partida! ¡No! ¡He caído justo! ¡Me he vuelto atrás en el tiempo! ¡Y he caído justo en el cepo de... ¡Dale, dale, 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 dale! ¡No sé si eres tú! ¡No, no eres tú! ¡No, es Jairo! Necesitaba yo ahora la skin de Tracer a Zapata ¡Esa, esa! ¡Vamos! ¡Olé! ¡Olé, que sí, ya ves! Tengo este highlight y esa skin desde el principio y nunca los uso porque no juego Tracer ¡Ja, ja, ja! Esa que te da igual de qué ponerle, sí, total ¡Mira! ¡Olé! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena, tío! ¡Si es que se han bajuntado solos! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, que se han bajuntado solos! Mola jugar sin healers un poco, eh hay que admitirlo Es diferente, sí ¡Sí! A ver cuántos caen en el gancho nada más empecé ¿Cuántas Tracers hay? ¡No lo sé! ¿Tiene Rayshard? ¡No! ¿No ha venido? ¡Oh! ¡Qué bueno ese hackeo de sombra en ese momento! Tienen dos Tracers ¡Una! ¡No, tienen tres Tracers! ¡Cuatro Tracers! ¡Cinco Tracers! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tracers! ¡Qué malo! Cuando ves esto en el otro equipo es hora de volver a Quick Play ¡Tío! No he probado Genji desde que tengo la skin de Blackwatch ¿Qué? ¿Por qué no estamos empujando? ¡Ah! ¡Algastido, salud! ¡Olé! ¡Ah! ¡No está dormida! ¡Oh! ¡Bolo! ¡A mí, a mí, a mí, a mí! ¡No me saco del mega! ¡Estoy en el punto todo lo lloro, eh! ¡Vale! ¡Soldado muerto! ¡Lol! ¡Fucking Crazy! ¡Vamos! ¡Morid! ¡Morid todos! ¡Hasta saca la Play of the Game! ¡No se da! ¡Me está congelando a mí! ¡Hija de! ¡Toma, Macri! ¡Chúpate! ¡Uh! ¡Ana! ¡Ana muerta! ¡Muelísimo! ¡Yo tengo ulti, eh! ¡Pero si no avanzamos un poco! ¡No! ¡Si parece que estamos ganando! ¡Si la pelicación! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¿Por qué no se muere? ¡Vale! ¡Ya está, ¿no? ¡Ya está, ¿no? ¡Sí! ¡Ahí! ¡Qué harás Sneaky Genji! ¡Oh, mierda! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Muy tocada la fara, eh! ¡No puedo ir, eh! ¡Ya ha muerto otra vez! ¡Muerta la fiesta! ¡No! 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 ¡No muerto! ¡No! ¡Para la que se ha llevado! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡No! ¡Madre! ¡Cómo estoy con Genji ahora! ¡No! ¡No!